Nadie puede negar que soy un tipo singular, un talento por demás sin igual. Si se trata de sustos en la oscuridad, nadie hay que me pueda derrotar. Basta una pequeña dosis de mi encanto fantasmal, y hasta el más valiente hago correr. Con tan solo mover, un amado esqueletal, he espantado a mil guerreros a la vez. Mas año tras año todo sigue igual, y estoy cansado de tanto espantar. Y yo, Jack, el rey de aquí, ya me cansé de vivir así. Dentro de mi huesudo interior, vacío estoy, vacío voy. Y debe haber alguna razón, yo debo hallar la solución. Soy un profesional del espanto infernal, y mi ser hay que aguante mi vaso. No hay en todo el planeta quien conmigo se meta, mi leyenda no morirá jamás. Y siendo yo muerto, mi cabeza desprendo, y recito a Shakespeare en versos. Ni hombre ni animal me puede imitar, con la furia de mis gritos y mis gestos. Mas quien va jamás a comprender, que este pobre rey, quien dictó la ley, se cansó de reinar, si pudieran entender. Podría renunciar, si pudiera ser. Hay un vacío aquí en mi interior, en busca de, qué sé yo, poder y honor. No quiero ya más. ¡Qué pasión!